En esta interpelación queremos exponerle a los Ceutíes qué es o por qué el Gobierno de Juan Vivas subvenciona con 65.000 euros a la Comisión Islámica Española de Ceuta. Bueno, para entender bien cómo funciona esta subvención, este chiringuito, otro más, del Gobierno de Vivas, vamos a hablar primero del concepto de la CIE. ¿Qué es la CIE? La CIE, la Comisión Islámica Española, se funda principalmente por dos entes, la Férico CIE, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, y la UCIDE, la Unión de Comunidades Islámicas de España. Por estos dos entes, que andan juntos, pero no revueltos, porque entre ellos tienen sus disputas y sus competiciones, competiciones que actualmente gana la UCIDE, que es quien controla la Comisión Islámica de España, tanto a nivel nacional como a nivel local. Hace unas semanas hemos visto cómo se detenía en una operación antiterrorista al líder de la CIE, Ayman Advi, presidente desde el año pasado, tras la muerte del señor Tatari, y a su tesorero Mohamed Hatem. ¿Saben quién era el número dos de este detenido en una operación antiterrorista? El número dos era el señor Larbi Mateis, que lo pueden ver aquí, con una antigua diputada del Partido Popular y con el señor Vivas. Señor Larbi Mateis, número dos detenido por operación antiterrorista. Jesús. Continuando, la policía también ha implicado al histórico presidente anterior, fallecido el año pasado, Riai Tatari. Aquí lo pueden ver en un titular. La policía implica al histórico líder islámico en España, Riai Tatari, en la financiación del yihadismo. Por lo tanto, la CIE tiene recorrido, no es un asunto únicamente del presidente recientemente detenido. ¿Saben quién era el número dos, también del señor Tatari? Pues sí, también el señor Mateis, que lo pueden ver en esta otra foto, en las más altas esferas del Partido Popular, con la ex ministra Ana Pastor. ¿Sí? Larbi Mateis, un histórico dirigente y representante de la Ocide en Ceuta. Como he dicho, la CIE la conforman principalmente la Feri y la Udice, y la Ocide, perdón. Pues bien, ojo y atención a lo que decía la Feri tras lo sucedido en esta operación antiterrorista. Lo sucedido se suma a una serie de acontecimientos en los que se han visto implicados varios miembros de la CIE y la Ocide con vinculaciones a presuntos actos delictivos, resaltaba la Feri, repito, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas. Y destacan una investigación policial en 2017 al tesorero de la CIE en Andalucía y en 2019 una macrooperación policial que salpicó a ya difuntos Reay Tatari, a la Mezquita Central de Madrid y a la AME, la Asociación de Musulmanes Españoles. En el año 2009, y para entender el contexto local, hubo fuertes enfrentamientos entre la Feri y la Ocide en Ceuta. Alexander Sadredin, que era delegado de la Federación de la Feri, de la Federación de Entidades Islámicas en Ceuta, en referencia a la Ocide del Arby Mateis, decía «Quieren que los imanes estudien en Arabia Saudí, cuna de la teología wajabita, sustrato del yihadismo», y alertaba a este representante de la Feri en Ceuta. Por eso digo que esta es una batalla entre radicales y moderados. Y si el señor Adelkader Sadredin estaba en lo correcto, finalmente han ganado esta batalla en lo que él consideraba radicales, que son los miembros de la Ocide. Respecto de Mateis, líder de la Ocide y que, según el señor Adelkader Sadredin, pertenecía al tablíg, decía «El tablíg es interista y sus compañeros de viaje en Ceuta son un movimiento sufí ilegal en marruecos llamado Justicia y Caridad y, peor aún, los salafistas». Son palabras del señor Adelkader Sadredin. Por lo tanto, nos hacemos una idea de lo que puede ser la CIE, de lo que puede ser también su número 2 nacional, que nunca se ha escondido, el señor Mateis, que llegó a decir que, según el Islam, la mujer no debe hacer actividades de fuerza, que a la mujer se le permite trabajar cómodamente. En el mundo occidental se le da trabajos como camionera, peón, soldado y que eso es jugar con la moral de la mujer. Ustedes, señor Vivas, que tanto financian y apoyan al feminismo y las políticas progresistas de la izquierda, nos llama la atención que haga subvenciones de este tipo, con organizaciones, con dirigentes que afirman cosas de este tipo, que la mujer no puede ser militar y que sea militar es jugar con su moral. Y ahora que nos hacemos una idea de qué es la CIE de Vivas, la CIE de Rondomé, quién la dirige, entramos más en concreto en el convenio y en el proyecto que se subvenciona, los 65.000 euros. Bueno, entre otras cosas, comenzamos con el fomento del patrimonio cultural, entendemos que es la cultura del señor Mateis y compañía. Para 65.000 euros de todos los CIE para potenciar ese patrimonio cultural y darlo a conocer, nosotros también lo vamos a dar a conocer en esta asamblea, en esta intervención. La promoción de la idiosincrasia de nuestra ciudad, entendemos que es la idiosincrasia del señor Mateis. Fomentar la orientación familiar, entendemos que es la orientación familiar para que las mujeres no se hagan soldados o no se hagan camioneras o no se hagan boxeadoras profesionales. Esa es la orientación familiar que entendemos que financian ustedes, señor Vivas. Luego hablan también de financiar actividades para la integración y financiar la integración de la mujer. ¿Dónde hay que integrar a la mujer? En el mundo de los hombres. Porque de integrar al hombre no sale a ningún lado. ¿Qué es eso de integrar a la mujer? Como si la mujer fuera algo que hay que integrar. La mujer está integrada, la mujer es parte más de la sociedad, como el hombre. Yo de verdad que no sé cómo financian ustedes proyectos así. Hay que integrar a la mujer. Luego aparecen párrafos del tipo «Las personas que se contraten deberán ser seleccionadas a través de concursos u otro proceso de elección basado en los principios de publicidad, mérito y capacidad». Y se lo digo a usted, señor Rontomé, porque está directamente al frente de la consejería. ¿Esto se cumple? ¿Lo ha comprobado usted? Ya le digo yo que no. Porque si usted ha observado la justificación, verá que usted subvenciona la contratación de dos administrativos. Pero dos administrativos no hay, hay al menos un auxiliar administrativo. Por lo tanto, ya el proyecto se incumple. Por lo tanto, los principios de publicidad, mérito y capacidad se incumplen. Por lo tanto, hay contrataciones, como en gran cantidad de sus chiringuitos, que se producen por enchufismo. Ni hay entrevistas, en muchos casos, ni hay publicidad adecuada. Y, en este caso, ni siquiera se contrata a lo que la ciudad subvenciona, que eran administrativos. Ni siquiera eso. Tomarán ustedes medidas, les pondrán expediente, los sancionarán… Yo, la verdad, es que lo dudo. Luego, el proyecto habla de un área de actuación de 57 comunidades. Ojo que el campo de actuación es grande, es desmedido. Importante. La Comisión Islámica es la encargada de establecer el método para nombramientos de nuevos profesores de religión islámica. Lo cual es una temeridad que las administraciones no elijan al profesorado. Pero es que voy más allá. Es que tenemos maestros de religión, maestros, entre comillas, de religión islámica, que no tienen la titulación de maestro. Y eso es porque los elige la CIE. Y se permite, y con esta subvención se fomenta que los siga eligiendo la CIE. Personas sin titulación. Lo cual, además, es ilegal. Ilegal según… Era ilegal según la LOE. Era ilegal según la LOE. Y sigue siendo ilegal según la LOE. Porque una persona no puede dar clases en ámbito docente sin la titulación. Y ustedes siguen fomentando que una persona sin ninguna titulación dé clases. Pero es más, si es que vamos a la web, el halal, es halal, perdón, que no es sospechosa de ser islamófoba para nada, que es musulmana, y decía y alertaba a algunos directivos de CIE-UCIDE que firman certificados de idoneidad para la enseñanza religiosa islámica, no tienen ni el graduado escolar. Señor Verdejo, le ruego vaya terminando. ¿Cuánto va a dar tiempo, señor Viva? Diez minutos. Acabo ya. Y esto lo dice es halal. ¿Una página musulmana? Asesoramiento gratuito para procedimientos relacionados con la asistencia religiosa. Y luego vemos que se da asesoramiento para la inscripción de matrimonios extranjeros. Para la inscripción de matrimonios extranjeros, en otras palabras, para traer marroquíes, para marroquinizar. Más actividades de integración de las mujeres, como si la mujer fuera algo ajeno a la sociedad que hay que integrar. Fomento de la religión islámica, que es absurdo porque se fomenta ya sola, no tiene necesidad de subvención. Y jornadas de formación de imanes sobre lengua castellana, que duran alrededor de un mes. No sabemos para cuánto español les da en un mes. Y eso es un problema del que hablaremos a continuación, porque, sobre todo en la gravedad, es que los imanes, la mayoría de los imanes de Ceuta, vienen enviados por el Ministerio de Asuntos Religiosos de Marruecos y obedecen al Gobierno marroquí. Pero eso es una cuestión que en el segundo tono abordaremos. Espero que me pueda responder a las preguntas que he registrado. Señor Rontomé. Gracias, señor Verdejo. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. En su interpelación, como suele ser habitual, mezcla cosas por desconocimiento y por un sesgo basado en sus percepciones negativas de todo lo que se refiere al Islam, al mundo islámico o a la comunidad musulmana. De hecho, la interpelación que usted hace, exactamente la que manda por escrito, dice literalmente que está de acuerdo y conforme con todos los procedes de la CIA en Ceuta. O sea, nos pide opinión. De hecho, casi todas las preguntas de esa interpelación son opiniones. Me parece verdaderamente una tomadura de pelo que utilice este espacio para pedir opiniones. Lo que dice el reglamento de la Asamblea, en el artículo 92.1, referente a las interpelaciones, dice que son solicitudes de explicaciones dirigidas al Consejo de Gobierno para que exponga las razones de su actuación o la de alguna de sus consejerías en aspecto o realizaciones concretas de su política. Y usted me pide que si esté de acuerdo con elementos, con cuestiones, por ejemplo, con las declaraciones públicas de una persona determinada. Si usted no está de acuerdo con esas declaraciones, no le parecen convenientes, que eso es un problema, que no le parecen correctas, pues lo que tiene que hacer usted es denunciar a esta persona. Además, lo pone usted con nombres y apellidos. Denunciar a esta persona y nada más. Y coge usted tranquilamente, se va a la Fiscalía, los denuncia. De hecho, ya esta persona en concreto ya ha tenido denuncias y finalmente salió asuelto de esas denuncias. O sea, que bueno, si quiere usted volver otra vez a hacerlo, usted lo hace otra vez. Porque además, curiosamente, dice que sus declaraciones públicas como representante espiritual. Nosotros no podemos entrar, un gobierno, una administración no puede entrar a valorar declaraciones de tipo relacionadas con la fe. Hay una cosa que se llama neutralidad religiosa. Viene la Constitución. Yo sé que a ustedes la Constitución no les gusta. A ustedes la Constitución no les mola. No les mola nada. A ustedes la Constitución solamente les gustan algunas partes de ella, las partes que a ustedes les conviene. En ese sentido, son ustedes igual que la izquierda radical o que los separatistas. Las partes que no les interesan de la Constitución las borran o las esconden debajo de palabrería. A usted que le gusta tanto el rollo del politiqués. Hay unos acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas. Viene en la ley 2692. Usted ha explicado lo que era la CIE, pero no lo ha explicado bien. No lo ha explicado bien porque lo desconoce todo, lo desconoce totalmente. Si usted supiera realmente lo que es la FERI o cuál es la tendencia de la FERI, no estaría diciendo las cosas que dice. Si usted supiera lo que es la UCI, tampoco lo diría. Y la CIE, precisamente la CIE, nace con un impulso del Estado para tener un interlocutor válido con las comunidades musulmanas de España. ¿Por qué? Porque en el Islam no existe una organización institucional jerarquizada, como existe, por ejemplo, en el catolicismo, donde existe la Iglesia Católica, con la cual se pueden establecer relaciones institucionales y llegar a acuerdos. Como no existe, porque en el Islam no existe esa institución, lo que se crea es lo que se impulsa desde el Ministerio de Justicia, se impulsa la creación de la CIE precisamente para tener un interlocutor válido, para poder llegar a acuerdos y para poder poner en marcha lo que marca la ley y lo que marca la Constitución. Que es la cooperación del Estado con las confesiones religiosas. Lo marca la Constitución en el artículo 16, si no recuerdo mal. Evidentemente, usted no desconoce totalmente esa cuestión. Bueno, tampoco me extraña mucho. En cuanto al tema de las… ¿Seña usted las fotos, como suele hacer habitualmente? Las fotos. Bueno, no vamos a hablar de fotos. Si quiere, le vuelvo a enseñar. Yo no las llevo encima porque no me dedico a este tipo de shows. Pero realmente, señor Matei, si tiene fotos con cargos institucionales es porque él tiene un cargo institucional en una organización como la UCIDE o como la CIE. Y por eso tiene fotos con otros cargos. Igual que usted tenía fotos con otros cargos haciendo otras cosas. O sea, tiene que ver con el cargo principalmente. Usted mezcla sufis, sufis, salafis. O sea, realmente demuestra no tener ni idea cuando habla de este tipo de cuestiones. Entonces, habla de integración. Nos echa en cara el tema de la integración. Me parece muy divertido porque usted mismo, no hace mucho en este pleno, hablaba, criticaba una subvención al pueblo gitano. Y decía literalmente que no necesitan integración porque son normales. Y lo decía usted del pueblo gitano. Entonces, yo creo que en ese sentido usted no tendrá problemas en identificarse con ciertos discursos referentes a la integración. Yo cuando estaba buscando, como no sabía exactamente a qué declaraciones se refería usted del señor Matéis, estuve buscando y la única que encontré fue unas que ponen en duda lo beneficioso de la ley de violencia de género. Lo mismo que dicen ustedes. O sea, que digo que tampoco tendrá mucha queja por ese tema. O sea, tiene el mismo discurso. Tampoco hay mucho problema con respecto a eso. Bueno, en cuanto al tema de la titulación de los docentes de religión islámica, los requisitos que tienen que cumplir los docentes de religión islámica son exactamente los mismos que los de cualquier otro profesorado. Y además, no solamente eso, los que dan clases en infantil o primaria tienen que ser maestros y los que dan clases en secundaria tienen que ser titulados superiores. Y tener el curso de adaptación pedagógica o similar. Ellos además realizan un máster. Tienen que estar obligados a hacer un curso relacionado con valores democráticos. Están obligados por parte de la CIE a llevar a cabo, a cursar este curso. Y es la CIE efectivamente la que propone. Pero es finalmente el ministerio el que los contrata. O sea, que si usted tiene, si usted conoce gente, personas, profesores concretos que no tienen esa titulación, vaya usted al ministerio y denúncielo. Es que nosotros no tenemos competencia sobre el profesorado. A ver si se entera de una vez. Nosotros no tenemos competencia sobre el profesorado. La Comisión Islámica propone profesores que tienen que ser contratados por el Ministerio de Educación. En otros lugares lo contrata la Comunidad Autónoma. Aquí es el Ministerio de Educación. Igual que cualquier otro profesor de religión católica, por ejemplo. Tiene los mismos requisitos. Exactamente los mismos. Yo no sé si se dan cuenta que este ataque a la enseñanza del Islam en los colegios entra de lleno en la discusión sobre la religión en las aulas. Con lo cual, también sería perjudicial, si entramos en ese debate, sería perjudicial también para los docentes de religión católica. El poner en duda las capacidades. Ya digo, si usted conoce a alguna persona que da clase y no tiene la titulación exigida, lo que tiene que hacer es denunciarlo a quien es competente, la dirección provincial. No sé qué más comentarle, porque el resto piensa el Gobierno promover medidas para garantizar. No sé, otra vez, volvemos a lo mismo. Usted no sabe que hay competencias que no son de la ciudad, por lo tanto no tienen nada que ver. Y lo mete todo esto dentro de la subvención. No entiendo muy bien cuál es la cuestión relativa a esto. Sigue hablando, ¿qué haría el Gobierno en caso de que la CIA incumpliera parte del proyecto? Pues en el caso de que incumpliera parte del proyecto, no se daría la subvención, evidentemente. De hecho, la subvención actualmente está en fase de revisión, la del 2020. Y, bueno, hasta que no esté completa y esté perfectamente fiscalizada, no se concederá. O sea, no se hará el pago efectivo de esa subvención. Tenga usted en cuenta que esto, aunque a usted le parezca raro, esto yo no lo hago, no lo fiscalizo yo. Esto lo fiscalizan los técnicos de la consejería y la intervención. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Rontomé. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Y también nosotros lo fiscalizamos, señor Rontomé, eso se lo ha olvidado. Así que ya le avisamos de que no se cumple el proyecto. Ahora, depende de usted la decisión política de meterle mano al asunto o no. No se esconda, como suele hacer usted. Pues bueno, señor Rontomé, sinceramente, me decepciona su intervención. Vuelve a hacerlo de siempre. Vuelve a no responder algunas preguntas. Vuelve a intentar marear los ceutíes. Vuelve a intentar tildarnos de, pues como ha dicho, de que atacamos a la comunidad musulmana, a los profesores musulmanes, etcétera. En fin, su atiburrillo de siempre. Una de las preguntas era, ¿está de acuerdo y conforme con todos los procederes de la CIA en Ceuta? No responde. ¿Está de acuerdo el Gobierno con el actual sistema de elección de profesores de religión islámica? No responde. Y ese es el señor Rontomé. El no respondo, el hablo mucho de otras cosas. A ver si la gente no se entera de a lo que le estoy dando el dinero. Y sigo un par de añitos más. Pero, claro, está Vox y ya el señor Rontomé de vez en cuando se pone nervioso, aunque el último pleno aprendió la lección. Señor Rontomé, dice que yo tengo un sesgo negativo hacia todo lo islámico. Pero estoy basando y apoyando lo que estoy diciendo en base a las opiniones de la feri y en base a opiniones de fuentes islámicas. Si es que son fuentes islámicas a las que yo le he hecho mención aquí. Por lo tanto, usted debe estar atacando a parte de esa comunidad islámica, si no le gustan mis palabras. Pues, repito, lo que estoy diciendo aquí está basado en opiniones de entes islámicos, señor Rontomé. Porque las cosas se hacen mal independientemente de la religión. Y ustedes apoyan a personas que están haciendo las cosas mal. Tan mal que van a acabar en la cárcel. Y tan mal que se ha descubierto una trama de financiación del yihadismo en Siria. Bueno, dice que es una vergüenza en este espacio pedir opiniones. Bueno, pues entonces nos vamos todos de aquí, señor Rontomé, si ya no podemos opinar. Nos vamos todos y si no, podemos pedirle opiniones. O sea, ustedes financian, establecen un convenio nominativo con las CIE y no podemos saber qué opinan ustedes de los procederes de las CIE. Magnífico, señor Rontomé. Usted se retrata a diario. Dice que denuncie yo al señor Matei. El señor Matei ya está denunciado. Ya se denunció en su día, señor Rontomé. No, yo no lo voy a denunciar porque no hace falta. Y hay una diferencia. Lo que ha dicho usted ha intentado mezclar la crítica a la ley de violencia de género con el señor Matei. El señor Matei criticaba que las mujeres denunciaran. No criticaba específicamente la ley de violencia de género. Criticaba las denuncias. Nosotros no criticamos la denuncia nunca. Si una mujer es agredida tendrá que denunciar lo más rápido posible y tendrá que ser atendida. Criticamos la ley de violencia de género, que es diferente. Criticamos la discriminación, pero no que una mujer denuncie. Está mezclando cosas. Y creo que lo hace deliberadamente. Luego usted vuelve a decir lo de siempre. Ustedes no saben. Solo lo sé yo. Yo soy el más guapo. Yo soy el que más sabe. Lo de siempre. El estilo Rontomé. Pues nada. Usted es el que más sabe. Todo para usted, señor Rontomé. Cancelamos los debates en esta asamblea. Lo que diga el señor... Bueno, no, perdón, señor Rontomé. El señor Viva. Ya sé, señor Viva. Le da una opinión diferente a la suya. Usted baja la cabeza y firma. Porque el señor Viva sabe más que usted. El resto no. El resto del mundo es tonto. El señor Rontomé es el que más sabe. Muy bien. Los demás no saben nada. El artículo 16 que ha mencionado usted, de la Constitución, que dice que no me gusta, habla de cooperación con las demás confesiones religiosas. De cooperación, señor Rontomé. No de subvención, como hace usted. No de chiringuito, señor Rontomé. Que si nos gusta la Constitución, hombre, no juegue usted a ser aquí Pablito Iglesia, señor Rontomé. Porque ya le queda menos. La cableta es lo único que le falta ya. Señor, bueno, habla de los maestros. Pero dice, no, es que los maestros no son de nuestra competencia. La elección de los maestros no son de nuestras competencias. Yo solo les doy dinero para que los elijan. Pero no son de nuestras competencias, son del ministerio. Yo solo pongo el dinero. Ah, eso no lo dice. Eso lo tengo que decir yo, claro. ¿Cómo va a decir el señor Rontomé que pone dinero para que gente sin graduado escolar elija docentes de religión islámica sin titulación? ¿Cómo lo va a decir el señor Rontomé? Pues tiene que venir vos a decirlo. Porque el señor Rontomé, como bien ha dicho, usa el politiqué, lo mezcla todo. Y así ustedes no se enteran de nada. Bueno, pues ya se lo decimos nosotros. Usted pone dinero para que gente sin titulación elija a gente sin titulación. Para dar clases cuando deberían tener titulación, según las leyes educativas. Pero no de ahora. Leyes educativas de hace tiempo, señor Rontomé. Habla de ataque a los profesores, de religión, ya lo que faltaba. Y, en definitiva, señor Rontomé, la verdad es que hoy me ha decepcionado un poco. Esperaba un poco más de defensa por su parte. Pero también le compadezco, me pongo, trato de hacer empatía, me pongo en su lugar. Y defender este tipo de cosas es difícil. Ahora tiene su segundo turno, ese que le gusta a usted, porque ya no le pueden responder. Se puede usted lucir un poquito, atacar, puede decir cualquier cosa. Pero tenga cuidado, no se salte, que luego pasan las cosas que pasan en el último pleno, señor Rontomé. Gracias, señor Verdejo. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo no he dicho que no pueda opinar. Usted puede opinar. Usted le pide opinión al Gobierno sobre procederes de otras Administraciones o otras instituciones. O sobre declaraciones de otras de terceras personas. Yo creo que, es decir, lo que le estoy diciendo es que las interpelaciones tienen que ver con la acción de Gobierno. Bueno, usted puede preguntar lo que usted quiera, pero creo que no es el espacio. Tiene que preguntarnos sobre lo que nosotros hacemos, no sobre lo que otras personas piensan, creo yo, si le parece. Dice, ¿está de acuerdo y conforme con todos los procedimientos de la CIA en Ceuta? Ya le digo, que es que nosotros no tenemos que estar conformes. O sea, realmente, ¿qué es la CIA? La CIA es una institución que es la interlocutora válida del Estado con la comunidad de musulmanas de España. Nada más. Por eso nuestro apoyo como institución. Usted mezcla de forma interesada la cuestión de esas personas que han sido detenidas, todavía están en proceso. Entonces, habrá que confiar en la justicia. Nosotros confiamos que sea la justicia la que decida, no nosotros, no unos tribunales populares, sino la justicia la que decida si alguien es culpable o no culpable. Hay que diferenciar siempre entre las instituciones y las personas que están dentro de esas instituciones. Es como si, no sé, es como si, por ejemplo, yo digo que Vox es una organización criminal, sí, porque hay elementos o hay dirigentes suyos que han sido condenados por estafa o por abuso de menores. Me parece una auténtica barbaridad. Realmente, quien ha cometido esos delitos son las personas concretas, esas personas particulares que en ocasiones se valen o se utilizan esas instituciones. O sea, no mezcle usted cuestiones y deje que usted caer que la CIE parece poco menos que es una entidad que se dedica al yihadismo o al terrorismo. Me parece una auténtica barbaridad. Me parece una auténtica barbaridad. En cuanto al tema de los docentes, los requisitos que se exigen a los docentes, independientemente de que, ya digo, que no son competencia de la ciudad, pues es que usted me pide opinión. ¿Qué le parece la forma de…? Dice usted, ¿piensa el Gobierno promover medidas para garantizar a los profesores que imparten la religión? ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de elección de profesores? Que nosotros tenemos que estar de acuerdo. La ley marca claramente cómo se hace. La elección de docente de religión islámica se hace exactamente igual, con los mismos requisitos, que los de religión católica. Los mismos. Y en otros lugares, aquí en Ceuta no lo hay, pero en otros lugares de España, también con las comunidades evangélicas. O sea, que realmente los requisitos son los mismos. Si usted conoce, lo voy a decir, si usted conoce que algún profesorado no cumple, lo que tiene que hacer es denunciar a la inspección de educación. Y si usted me lo dice, este señor no lo cumple, yo voy a la inspección de educación, no se preocupe. Pero, claro, no se puede estar constantemente levantando sospechas sobre el proceder de las personas sin ningún tipo de prueba, que es lo que ustedes hacen habitualmente. En cuanto al tema de… no sé qué más… yo creo que le he respondido todo, diga usted lo que diga. No sé, creo que le hemos respondido todo. Esta subvención tiene que ver principalmente con la promoción del islam, no la promoción, sino las relaciones institucionales dentro de la ciudad, en una ciudad donde la mitad de la población profesa la religión islámica. Es lógico que exista una subvención de apoyo a esta entidad, que precisamente es una institución de relación con los gobiernos y con las administraciones. Es lógico, o sea, sería absurdo negarlo, ¿no? Sería absurdo, como hacen ustedes, negar la evidencia. La mitad de la población de esta ciudad profesa la religión islámica, aunque a ustedes parece que no les gusta mucho. Y en cuanto a las declaraciones del señor Mateis, vuelvo otra vez, usted no lea lo bien lo que dice. Él pone en duda precisamente la ley de violencia de género. Exactamente lo mismo que ustedes, en otros matices, pero lo mismo que ustedes. Ustedes niegan la ley de violencia de género y él es crítico también con la ley de violencia de género. O sea, que yo creo que poco más. Realmente no hay más que añadir respecto a esta interpelación. Dice usted, el Gobierno cree necesario prioritar esta subvención. Ya le digo, esa es la última de las preguntas, que no me la ha hecho. No ha dado tiempo a leerlo, porque se ha entretenido en hablar de cosas que desconoce. Entonces, nosotros creemos necesario esta subvención, porque ya digo, tenemos que tener unas relaciones institucionales con las entidades que representan a la mitad de la población de Ceuta en el ámbito religioso. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.